Hemos encontrado un espacio que necesitaba investigación y era este impacto cognitivo y cultural de la cultura videolúdica en los estudiantes. Hemos generado un canal de trabajo consolidado en este aspecto y la mesa en que participé y la perspectiva es tratar de tender redes y puentes con la cultura, básicamente en la cultura transmedia que es lo que se viene y que nos está demandando como educadores comprenderla e incorporarla. Gracias por ver el video.